las operaciones de comercio exterior y eso de muy buenos resultados. Ahora soy de Colima, del caso de Colima, ¿qué reporte tienen de los contenedores que se llevaron? Bueno, tenemos el reporte que ya muchos de ustedes conocen respecto a que hubo un robo directo en una de las terminales, en una de la parte donde son recintos privados, no recintos públicos, y que hubo esta operación de delincuencia organizada muy grave. ¿Pero qué falló ahí? ¿Qué falló ahí? Pues se va a abrir la investigación, ya se abre una investigación para ver si hay o no funcionan. Recordemos que hay espacios de recintos fiscalizados que no son propiedad del gobierno, que no los administra el gobierno. ¿Pero la seguridad exterior? Sí, a ver, que no los administra el gobierno y esperamos que se determine qué fue lo que pasó en este caso. ¿Pero hubo un error, hubo una omisión? ¿Qué falló ahí? No lo sé, corresponde, ya ustedes lo saben, a la Secretaría de Marina, la responsable de varias de las actividades que tiene el puerto de Manzanillo, y vamos a esperar la investigación. ¿Pero esta zona en donde ocurrió este robo no es, digamos, responsabilidad del gobierno? No, no es un lugar, no es un recinto público, por decirlo de alguna manera, vamos a esperar las investigaciones. ¿Pero si es especialidad del gobierno de la seguridad del gobierno? El gobierno asume la responsabilidad de todas las acciones que tengan que ver permanentemente los puertos en la ciudad. Gracias.